Está el FBI utilizando fuerza letal. Garland niega las acusaciones de Trump y defiende la independencia del DOJ. El fiscal general Marek Garland se presentará ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes este martes para enfrentar las recientes afirmaciones del expresidente Donald Trump y responder a las críticas republicanas. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones y cómo afectarán el curso de la justicia en Estados Unidos? El expresidente Donald Trump ha avivado la controversia al acusar al FBI de estar cerrado y cargado, listo para sacarlo y poner a su familia en peligro durante una búsqueda en Mar-a-Lago. Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la legitimidad y la ética de las operaciones del FBI y el Departamento de Justicia, DOJ. Trump afirmó que el DOJ, bajo la administración de Biden, autorizó el uso de fuerza letal durante la búsqueda de documentos clasificados en su residencia en 2022. En su testimonio preparado, Garland niega enérgicamente estas acusaciones y destaca que el lenguaje utilizado por el DOJ es estándar y se aplica en todas las operaciones similares, incluyendo las realizadas en propiedades del presidente Biden. Garland enfatiza que cualquier uso de fuerza letal está estrictamente limitado a situaciones donde los oficiales tienen una creencia razonable de que enfrentan un peligro inminente de muerte o lesión grave. Las afirmaciones de Trump son infundadas y peligrosas, y buscan desacreditar el trabajo esencial de nuestras fuerzas del orden, declarará Garland. El uso de fuerza letal es una medida de último recurso, utilizada únicamente cuando es absolutamente necesario para proteger vidas. Garland también abordará los esfuerzos del Comité Judicial para declararlo culpable de desacato. Argumenta que estos esfuerzos son un intento de obtener información policial confidencial sin un propósito legítimo, lo cual podría comprometer la integridad de futuras investigaciones. El fiscal general defenderá la independencia del DOJ frente a las acusaciones de que la institución está involucrada en el caso de dinero para guardar silencio contra Trump en Nueva York. Subrayará que este caso es manejado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alden Bragg, y no por el DOJ. Es un caso estatal, no federal, afirmará Garland. Cualquier sugerencia de que el DOJ controla este caso es una teoría de conspiración sin fundamento. Garland hará un llamado a la defensa de la integridad y la independencia del DOJ, insistiendo en que no se dejará intimidar por ataques políticos. No pondré en peligro la capacidad de nuestros fiscales y agentes para hacer su trabajo de manera efectiva en futuras investigaciones, declarará. Continuaremos haciendo nuestro trabajo libres de influencia política y defenderemos nuestra democracia. El testimonio de Garland ante el Comité Judicial es un momento crucial en la defensa de la independencia del sistema judicial de Estados Unidos. Las acusaciones de Trump y las respuestas de Garland reflejan una batalla continua por la verdad y la justicia en el país. Si esta noticia te ha parecido interesante, no olvides apoyarme con un like y activar la campanita para estar al tanto de futuras actualizaciones. Gracias por tu atención y hasta la próxima.